Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que me decía, que me decía Destino, corazón, domicilio, cerca del cielo Remitente, corazón, texto Te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que me decía, que me decía Destino, corazón, domicilio, cerca del cielo Remitente, ojos, texto Te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Música 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 Gracias por ver el video